Recordar, bueno, que hoy todos los viernes tenemos la Adoración del Santísimo de las 13 a las 19 y 30 horas aquí en la parroquia. Hoy tenemos esta misa especial de sanación para que quieran participar o traer la intención por quien quieran rezar. Toda misa de sanación, pero de una manera especial, organizada por los grupos de oración de San Agustín, el Grupo Fuego Santo y Despertar San Carlos, organizamos esta misa. Va a ser aquí en la parroquia, a las 20 horas va a comenzar toda la motivación, las alabanzas, la animación para ponernos en clima, pidiendo al Espíritu Santo que vaya haciendo su obra, y a las 20 y 30 horas comienza la misa. Estas misas son un poco más extensas porque se invoca al Espíritu, se hace el pedido del perdón, y después, bueno, al final, en esta oportunidad va a ser la bendición con Jesús Eucaristía, donde habrá un pequeño momentito de oración y la bendición con Jesús Eucaristía, personas por personas. Por eso, bueno, invitarlos a todos los que quieran participar, a todos los que quieran venir o traer la intención por el familiar, están todos invitados. Bueno, como digo, a las 20 horas un poco va a ser la recepción, la convocatoria, la animación, y 20 y 30 empezamos con la misa. Padre, en cuanto a las demás celebraciones del fin de semana, ¿todas siguen en el mismo horario? Sí, este fin de semana comenzamos con el tiempo del Adviento, este tiempo de preparación hacia la Navidad, que se destaca, bueno, por la Corona del Adviento, que nuestros templos y cada uno en sus hogares puede tener, por eso vamos a hacer en todas las misas la bendición de la Corona del Adviento, los que tengan ya hechas del año pasado las traen para bendecir, los que quieran hacerlas las hacen, y entonces cada fin de semana, cuando tenemos una oración en nuestra casa, vamos prendiendo una vela. En la segunda semana del Adviento prendemos las dos velas. Los horarios son sábado 18 horas en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en la parroquia San Carlos Borromeo, domingo 8 y media aquí en la parroquia, 10 de la mañana en San José Obrero, y domingo a la tarde, a las 20 horas, la misa acá en San Carlos Borromeo, donde este domingo, que es cuarto de mes, tenemos la misa por los matrimonios, la bendición de los que han celebrado su aniversario matrimonial en este mes. Bueno, están todos invitados a participar en la misa el domingo a la tarde, renovar las promesas matrimoniales, y bueno, también recibir la bendición. ¿Le parece si hacemos la reflexión pertinente de este fin de semana? Bien, el Evangelio es el Evangelio de Mateo, que va a ser el evangelista que nos va a acompañar en este nuevo año litúrgico, y nos invita a la preparación. Dice capítulo 24 del versículo 37 en adelante. Cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé, en los días en que presidieron al diluvio, la gente comía, bebía, se casaba, hasta que Noé entró en el arca, y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Ahora, estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Este Evangelio es un Evangelio esperanzador, no es para desesperarnos ni enloquecernos, que, bueno, que nos vamos a morir o que el Señor va a venir ya. Justamente el tiempo le advienta un tiempo de esperanza, un tiempo de preparación, un tiempo de espera. Y Jesús nos invita a esto, a estar prevenidos, a estar esperando. Y cuando uno va por ese camino que el Señor nos indica, bueno, tenemos que estar tranquilos. El Señor mira nuestras intenciones, mira nuestra vida. A veces por ahí ponemos la mejor intención y la cosa nos sale tanto como yo quería que salga, pero lo importante es eso. Y por eso aprovechemos este tiempo de Adviento, este tiempo de preparación. Y, bueno, la bendición para ustedes, que nos acompañan en sus hogares, en sus actividades, y, bueno, será hasta la semana que viene.